La doctora Paola Matamoros, quien es la responsable de 6-3, da a conocer de qué manera los usuarios ahora pueden separar sus citas médicas y así poder llegar con mayor seguridad a los debidos consultorios. Ya, todas las personas que corresponden al 6-3, como Rosa María, San Francisco, todas las praderas, la Ciudadela, las Mercedes, etc., pero que correspondan al 6-3 deben de llamar a la línea 171, en el cual le van a agendar por vía telefónica y le van a indicar que ellos tienen que presentarse 20 a 30 minutos antes de la atención para, lógicamente, dirigirse al Departamento de Estadística, le saquen la carpeta y también sean valorados, tallados, tomados la presión, peso, talla, todo eso, hasta que nosotros los podamos atender. ¿Esto lo pueden hacer a través del teléfono celular o del convencional? Por supuesto, celular o convencional, totalmente gratis. Así el teléfono celular esté sin salto, la llamada les va a salir sin ningún costo. Que así serán atendidos sin retraso, pero una vez más indica que se debe estar media hora antes, para que luego no se queden sin su debido turno. Las Mercedes, San Francisco, Rosa María, todos ellos son los que ellos pueden llamar. Poco a poco tengo entendido que se va a ir implementando hacia los demás subcentros, pero las personas que han llamado y que son de otros lugares se los va a atender por la primera vez. Luego se les va a decir que tienen que ir a buscar a la parte que les corresponda, porque nosotros estamos regionalizados. Que este servicio sirve solo para el sector del 6-3 y que según se sabe, pronto estarán habilitándose otros subcentros más para que tengan igual servicio para todos. La aglomeración de personas, muchas veces, también como tenemos el servicio de vacunación, las personas a veces se desesperan por la atención, se aglomeran ahí. Y juntos están los niños que van a ser vacunados, niños sanos, que por estar, y al estar en contacto con las otras personas, que muchas veces pueden tener un simple grito o alguna otra cosa más, tosen, estornudan y les pueden infectar o contagiar a los demás niños. Entonces eso es lo que queremos evitar, la aglomeración, la impaciencia, porque si a ustedes le dicen, su cita es a las 9, venga a las 8 y media, pues ya no va a ser que digan 2, 3 horas tengo y no me atienden. Salvo el caso de que tengamos una emergencia, claro, de ahí igual, de igual manera uno le dice, ¿sabe qué? Vamos a atender este paciente que vino por emergencia. Es así como se ve a los usuarios esperar con tranquilidad y sobre todo cómodamente sentados, no como en tiempos pasados, donde todo era un gran caos, pues todo ha ido transformándose. Un informe para Telemilagro.